En este mundo Todo lo que se hace Se paga A bailar mi cholito Es la reina del zapateo Nicole Ramos Y los reyes del zapateo La resistencia musical ¿De qué te quedas? ¿Por qué estás llorando? Dime por qué sufres Si antes te burlabas Dime por qué lloras Si antes te reías Tú me enseñaste Me enseñaste mente Tú me enseñaste Me enseñaste engañar Tú me humillaste Yo lo aprendí de ti Porque en el amor El calazo es la paga Porque en el amor El calazo es la paga Este es el ritmo que a mí me gusta Este es el ritmo que a mí me encanta ¿Por qué estás llorando? Si antes tú reías de mí Ten en cuenta Que todo lo que se hace Se paga en esta vida Si bien es cierto mujer Que el karma existe ¡Pero siempre adelante! ¡Pero siempre adelante! Me enseñaste Me enseñaste engañar Tú me humillaste Yo lo aprendí de ti Porque en el amor El calazo es la paga Porque en el amor El calazo es la paga Y cómo llora tu corazón El estudio es Mario Andrade Para producciones internacionales Para producciones internacionales ¡Tú me enseñaste! Tú me enseñaste Me enseñaste a mente Tú me enseñaste Me enseñaste a engañar Tú me humillaste Yo lo aprendí de ti Porque en el amor el calor se la apaga Porque en el amor el calor se la apaga Baila chiquito, baila, baila Goza chiquita, goza, goza Unita más, otrita más Unita más, otrita más No seas vicioso, oye Somos los ríos del zapateo En mi party, ya estoy allá Obed, Andoni, Alexander, Alay Estudios, Kevin López, KLO Y este pechito, Richard Castro Otra vez